Miren, quiero enviar un saludo a, y lo voy a repetir ahorita para que quede normal, grabado, a la comunidad dominicana que vive en el exterior, porque nos escribe mucha gente del exterior que nos da seguimiento a través de la cuenta en YouTube. Entonces, para toda esa gente que son fieles y que nos dan seguimiento y que nos envían sus mensajes, muchas, pero muchas, pero muchas gracias, que dentro de una gama tan amplia de este tipo de trabajo que se realiza en este país, que ustedes saquen una parte del tiempo para mirar Diario 16, nos dice a nosotros que sí vale la pena. Así que muchas gracias por el seguimiento. A partir de este momento, damos entrada de manera formal a todo lo que tiene que ver con las informaciones y los comentarios en este su espacio Diario 16. Reitero mis saludos a la comunidad dominicana residente en el exterior por estar siempre dándole seguimiento a este programa de manera permanente. Gobierno recupera el control de la refinería dominicana de petróleo, pagó 74 millones de euros por el 49% de las acciones que estaban en control de PDVSA Caribe. La operación, la petrolera venezolana le vendió a Pazza del grupo RISET, luego República Dominicana le compró. Lo bueno de esta transacción es que le compramos por debajo de la transacción que se había hecho anteriormente. Eso dice mucho de las condiciones en las que estaba la empresa. Entonces, y con esta situación tan complicada y difícil de Venezuela, uno no sabe de antemano que por ahí ha venido todo, pero le compramos a muy, pero muy buen precio porque le compramos por debajo de lo que le habíamos, lo habíamos hecho la transacción anterior. Le voy a ampliar un poquitito de esto por la importancia que reviste todo este panorama y que esto forma parte de las principales informaciones de este día. República Dominicana recupera refidonza tras operación con PDVSA. El Estado Dominicano pagó 74 millones de euros por las acciones. Pazza, empresa del grupo RISET, sirvió de intermediaria. Y dice que Venezuela, bajo el mandato del expresidente Hugo Chávez, compró a la República Dominicana, para hacer un poquito de historia, el 49% de la refinería en el año 2010, luego de que entonces el mandatario Leonel Fernández comprara la instalación a la petrolera estadounidense Shell. Para Chávez, refidonza formaba parte del Plan Petrolero Regional de Venezuela a través de créditos de Petrocaribe. Y la idea era refinar petróleo venezolano en esa instalación. Pero en el 2015, cesó la relación preferencial entre ambas naciones. Ese año, el gobierno de Danilo Medina realizó una recompra de la deuda que mantenía el país con Venezuela, que ya entonces superaba los 4 mil millones de dólares y la pagó por adelantado con un descuento que dejó el monto de los compromisos en apenas 1.933 millones de dólares. Refrescando un poquitito de todo este proceso y haciendo históricamente hablando de lo que se ha dado con ese proceso de refidonza, PDVSA, la República Dominicana y todo el proceso donde ha intervenido la Shell, el grupo RISEC y todo ese entramado que se ha dado ahí, en buen término de la palabra. Entonces, el funcionario reportó que el precio de la compra del paquete accionario fue de 74 millones de euros, equivalente a 88.13 millones de dólares a la tasa de cambio del día de ayer. Vicente que agregó que el precio estuvo muy por debajo del monto al que PDVSA compró las acciones en el año 2010, que fue, oigan esto, para que ustedes vean la diferencia, 135.7, 135.7 millones de dólares. Entonces, ahora, en ese momento, en el 2010, fue de 135.7 millones de dólares y ahora nosotros lo hicimos por 74, por 88.13, calculándolo en dólares, 88.13 millones de dólares, para que usted tenga una idea. Entonces, eso fue como una noticia que ha salido como así, como de refilón, porque en una inusual y sorpresiva operación que fue dada a conocer en el día de ayer, el Estado Dominicano recobró el control total de refidonza tras adquirir ese 49% de las acciones. Otra de las informaciones dice que una comisión bicameral estudiará el Código Penal en su primera sesión ordinaria de la presente legislatura. El Senado remitió el proyecto de ley del Código Penal a una comisión bicameral con la decisión, la Cámara Alta escuchó la petición de varios legisladores con el objetivo de lograr un consenso entre el Senado y la Cámara de Diputados. Más de 48.000 personas se han recuperado del COVID-19 en un mes, según los datos contenidos en los boletines epidemiológicos que emite el Ministerio de Salud Pública diariamente. De acuerdo a los informes, entre el 18 de julio y el 18 de agosto, 72 fallecieron a causa del virus. Otra de las informaciones de interés dice que atletas premiados por logros de Tokio 2020 dice que el presidente Luis Abinader hizo entrega ayer de más de 50 millones de pesos en premios a los atletas que conquistaron medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, incluyendo a la filosista Marileide Paulino. También se anunció que todos los atletas que participaron en los Juegos y que no tengan vivienda propia serán integrados al programa de vivienda a familia feliz que coordina el Ministerio de la Presidencia. Dicho anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que él aclaró que no es que se le va a dar viviendas a los atletas. Él lo dijo, lo aclaró en el día de ayer. Es un programa que coordinan para que reciban la vivienda al costo, prácticamente al costo, es decir, a muy bajo costo. No es que le van a decir, mira, esta vivienda, cógela para ti. No, a muy bajo costo, para los que no tengan vivienda. Para los que no tengan. Abinader, frente al reto de consensuar las reformas, el principal reto que deberá enfrentar, dice la nota, el presidente Luis Abinader, para impulsar y concretizar sus doce reformas institucionales, será lograr un consenso político y social, sumado eventual incremento de la deuda pública que generaría su aplicación. Las reformas implicarán el desembolso de grandes sumas de dinero para la construcción de obras y la concertación en aras de lograr las aprobaciones del orden legislativo. Todo esto forma parte de las principales informaciones de lo que traen los diarios es para este viernes 20 de agosto. Rondón pide absolución y le devuelvan los bienes. Ángel Rondón Rijo cerró ayer su defensa en el juicio por los 92 millones de sobornos de Odebrecht y solicitó al tribunal que lo absuelva o lo declare exento de una condena por la supuesta insuficiencia de pruebas de parte del Ministerio Público para demostrar la acusación por corrupción. Los abogados del imputado pidieron que la acusación sea declarada nula, que se rechace la solicitud del decomiso de los bienes de Rondón. Yo iría más lejos y no soy abogada de nadie. Si uno se lleva de lo que los abogados exponen en la defensa de la gente que están defendiendo en los tribunales, vamos a cogerlo todos, vamos a mandarlo para su casa y no han hecho nada, borrón y cuenta nueva. ¿Qué le parece a usted que me está mirando? Porque en el momento que hagan eso con Rondón no hay caso, porque él es el que señalan como el que repartió. Entonces, si a él no tiene nada que ver, todo está bajo control, todo está bien, entonces, ¿qué sentido tiene? No le veo el sentido. Buenos días. Yo no le veo el sentido, entonces. Sí, adelante. ¿Me oye, Mio Soti? ¿Me oye, Mio Soti? ¿Me oye, Mio Soti? Sí, yo lo que quiero es expresarle, que con las circunstancias que encontró el señor presidente, él más o menos ha hecho un gobierno más o menos aceptable en su primer año, pero que aquí no había nada. Y lo primero que Dios tiene por delante que va de los ejércitos es que su rebaño esté bien. Y eso fue lo que él hizo, hacer todo lo posible de lo indecible. Y yo veo a alguna gente que son historiadores, que yo creo que yo conozco mucho de lo que es el mundo, que no son. Hay que ser historiador con la conciencia de que usted va a hablar o con objetividad. Yo vi, si excusenme al señor Bernardo Berga, hablando de ciertas incorreciones, tirando de que el señor presidente, al llevar su familia al acto donde iba a hablar, porque él no tenía que ponerse ni la banda presidencial para eso, como que eso era como una especie como de Reinaldo. El único gobernante aquí, que a sangre y fuego, que se le puede tirar un monarca sin corona y un emperador sin corona, él fue al generalísimo Truillo. Excúlseme. Muchas gracias. Bendiciones para usted. Gracias por su llamada. Otra de las informaciones de interés, y quiero concluir esta parte de lo que estaba diciendo, de que envíen a todo el mundo para su casa. Porque aquí hay un problema. ¿Cómo es que se llama el que estaba en la UISOA anteriormente, que está enfermo ahora? Pagan. Ajá. Pagan ahora, dice su abogada, que está haciendo un periplo por los medios de comunicación, porque lo que pasa en la República Dominicana es lo más extraño. La gente saca los casos de los tribunales y lo trae para los medios de comunicación para ejercer presión pública. Oye, ¿cómo es que funciona este sistema de aquí? Algo que no debe ser, sacan los temas de los tribunales para llevarlo a los medios de comunicación para hacer presión. Y entonces empiezan a hacer un periplo, empiezan a hacer un periplo para hablar cosas que tú lo oyes y te irrita. Porque, miren, yo le voy a poner un ejemplo. Si yo vengo y me pongo y me meto y me asocio a un grupo de delincuentes para meterme a un banco a robar, yo tengo que estar consciente de que hay dos aspectos que yo tengo que tener pendientes. Si la operación es que sale todo excelentemente bien, yo tengo ese camino. Y que nunca se descubra. O la otra es que nos descubran después que nos llevemos los cuartos. Hay un proceso de investigación, se estudian las cámaras y cómo se dio eso desde que caiga el primero. Si hay confabulación de adentro, que regularmente siempre se hay una confabulación de adentro. Porque nadie va a un sitio a robar y a llevarse millones si no hay una confabulación de adentro. Eso es así. Ahora, si tú te metiste a una casa y tú eres un ladrón suelo, tú te metes a una casa para encontrar un anillito que tú encuentres, un anillito de oro. Y tú le revisas la cartera, los que estén durmiendo, y tú te llevas lo que hay en la cartera, si hay 200 pesos, si hay 300, si hay 500, pues tú eres un ladrón suelo. Ahora, el que entra a buscar millones que digan un banco, tú sabes que tú vas a encontrar cuarto. Entonces, ello ha ido camino. Aquí, lo que pasa es que tengo que reconocer públicamente que hay mucha gente que estaba dentro de la política y como la práctica era que aquí no se ve la corrupción, que aquí no se veía nada. Aquí él se hacía rico y nada más nos quejábamos diciendo, él se hizo rico. Y creíamos que todavía yo creo que hay gente que lo cree porque uno nunca sabe. Nosotros creíamos antes que la primera parte para ser rico es llegar al puerto. Y por eso la gente se mata para llegar al puerto porque tiene la convicción de que llegando al puerto hizo. Cosa que no es verdad. Nadie guisa en un puerto. Nadie. El que guisa en un puerto es el ladrón, el mañoso, el corrupto. Ese es el que guisa porque hace negocios a través de la posición que tiene. Entonces, hay un problema. Ellos vienen y se ponen a guisar con la posición que tienen. son señalados en un proceso que quiero decir públicamente que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Porque lo que hay son procesos. Tú tienes que esperar que haya un veredicto final que diga que esa persona tiene un nivel de responsabilidad. pero toca la casualidad de que a mí no me han mencionado porque no estoy. A usted que no lo han mencionado ni usted está allá porque no lo hizo. Entonces, por algo usted lo mencionan que va a pasar un proceso y tal vez se determine que no, pero después a usted lo van a mencionar. Entonces, yo lo que quiero saber por qué el que mete la pata y juega un papel que no es el adecuado se queja después cuando lo someten a la acción de la justicia y quiero saber el por qué se enferman. Si alguien se sabe la respuesta que por favor me llame. Buenos días. Yo quiero saber eso. Que alguien me diga por qué la gente se enferma luego de. Porque antes de nadie se enferma y pueden tener 70 años, pueden tener 75 años, pero nadie se enferma. Nadie se enferma. Adelante. Son inocentes si el juez Ministerio Público son cómplices porque desde que usted aparece con 500 millones en un banco donde usted no tenía nada, ¿qué más prueba que esa? ¿Qué más prueba que esa? Doña Mezotti, demuéstreme cómo usted consiguió esos 500 millones. Mío, pero usted tenía hace cuántos años que usted no tenía ni siquiera libreta de banco. ¿Cómo usted lo tuvo? Mío, donde hay una ley de estapa, una ley de lavado, se salva que sea amigo del juez, del Ministerio Público y del gobierno. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Bueno, yo diría que dependiendo que sería antes, porque usted no oye aquí muchísima gente a esta altura de juego acusando todavía y señalando a una dama de prestigio como la doctora Miriam Germán Brito. Aquí hay gente de la bocina que andan por ahí hablando de esa señora que para hablar de esa dama usted primero va, coge un pote de cloro, va allí que los potes de cloro son baratísimos, te dan un galón entero así por 70 pesos, tú va, todo el que vaya a hablar de Miriam Germán Brito, de Jenny Berenice Reynoso y de Wilson Camacho, va al supermercado, te venden, de la marca de lo que producen los supermercados, te venden un pote de cloro de este tamaño por 70 pesos y tú te da una enjaguadita cuando te esté cepillando para tú poder tener calidades para hablar de esas damas porque de lo contrario usted no puede hacerlo de lo contrario no puede hacerlo no puede no lo puede hacer no, no lo puede hacer que cuando usted vaya a hablar de esas dos mujeres que nos prestigian yo como mujer me siento feliz de que dos mujeres como ellas nos estén representando a nosotras las mujeres yo veo en ellas una representación de algo que yo no puedo hacer porque yo no soy abogada es una representación genuina del papel que debe ejecutar una persona no importa género si es hombre o mujer no importa porque ahí está Wilson Camacho también es el papel que usted ejecute con lo que le toque eso es lo que yo siempre he resaltado es decir no importa el papel que usted esté ejerciendo que usted lo que le toque lo haga con dignidad y esas tres personas hacen su papel con dignidad que eso no son los únicos en este país claro que aquí hay muchísima gente buena seria y decente buena seria y decente pero esos tres que están ahí todo el que se ponga a decir media palabra en contra de esos tres que están ahí van y hacen lo que yo le estoy diciendo y van y compran al supermercado lo que ya yo le acabo de decir porque para hablar de esas tres figuras que forman parte del ministerio público hay que hay que ubicarse hay que ubicarse porque esas son tres personas que nos prestigian con algo que nosotros debimos haber tenido hace mucho tiempo ¿ustedes creen que sea posible que el presidente de la república haya tenido que anunciar que va a reformar a modificar la constitución para lo que se ha alcanzado de un ministerio público independiente blindarlo? ¿que aquí haya que para eso modificar la constitución? eso no dice a nosotros tienen que coger la cosa con pinza eso quiere decir que la voluntad la tiene este gobierno representado por Luis Javier de eso de que haya una justicia independiente el día que haya otro gobierno nos caímos muertecitos porque hay que modificar la constitución para blindar eso oiga esto para que nadie se atreva a poner una persona que no sea independiente oigan eso eso le dice a uno que la clase política en este país de los que andan por ahí que forman parte de la oposición hablando pluma de burro y poniendo muchísima gente que se pasaron su vida entera cobrando en el estado dominicano los cuartos de nosotros ahora tú lo oyes porque forman parte de medios de comunicación diciéndole a la gente lo prudente lo correcto después que se pasaron la vida entera cieguecito sin ver porque no veían nada no veían nada no veían absolutamente nada entonces tú dices ¿cómo va a ser si no veían nada? si hacían los ciegos los sordos y los mudos y ahora se paran frente a una cámara y un micrófono a cuestionar esto ustedes vieron esto ustedes vieron aquello ustedes vieron lo otro y a mí en lo personal me da vergüenza porque no se respetan porque ellos piensan que todo el mundo es estúpido que todo el mundo es tonto y que le está llegando lo que están diciendo miren tengo para decirles señores a los que no se respetan que andan por ahí en medios de comunicación cantaleteando cosas y engañando a la gente al que no al que no puede tal vez de una u otra forma tener el conocimiento necesario para decir conchole pero es que no puede ser así tengo para decirles a ustedes porque eso es parte de lo que de lo que ha dañado todo esto en este país eso es parte eso se llama corrupción aquí hay gente que no entiende que tú lo ves en medio de comunicación de manera masiva que llegan de manera masiva y ellos piensan que lo escuchan y yo tengo para decirle a usted que usted no se ve y los que están en radio usted no se escucha usted lo escuchará a su mismo entorno dañado podrido y corrompido que tiene que estar sentado ahí escuchando la plepla que usted está hablando pero a nivel masivo usted cree que se escucha por estar en un medio masivo pero usted no se escucha porque el friero que está en una esquina escuchándote no es tonto te puede analizar cualquier tema hasta mejor que tú aquí un friero tú te paras con él a comprarle un frío frío es una bebida característica de la República Dominicana por el calor que hace aquí vivimos un verano constante y ese señor se para y te analiza un tema y te habla de esto de la política político social y económica te habla de un tema normal y te dice lo que piensa porque eso es lo que funciona el que él te dice lo que él piensa y como él ve el desenvolvimiento de la clase política él te lo dice eso se llama la gente del pueblo lo que deciden al final de la jornada si tú estás o no estás porque son los primeros que se levantan cada cuatro años a ir para votar para decir tú no califica lo primero es respetarnos lo segundo es saber que usted no engaña a nadie eso era en aquello tiempo cuando Cuca bailaba que la primicia la tenía el medio de comunicación y tú escuchabas primicia eso no existe ya la primicia la tiene tú es que tiene un aparato celular tiene una primicia puede vivir Huachupita parte atrás en el callejón uno de la calle Cutupú de que si yo que sitio en Huachupita y te saca la noticia del día por un aparato celular no tiene que ser periodista ni tiene que ser un comunicador nato ay a mi me gusta publicar cosas y sale a la calle a buscar cosas y te lo publica hay una página por ahí en internet bien famosa que trata de los accidentes de todos los accidentes que ocurren en toda la geografía nacional y usted se entera de los accidentes por eso óyeme mira eso ocurrió esta mañana a las 3 de la mañana eso ocurrió a las 6 mientras mi oso estaba en el aire se estaba dando ese accidente y tú lo ves a través de esa página todo lo que pasa en cuanto a ese renglón se refiere porque ya nada es exclusivo de nadie entonces yo lo que quiero saber que alguien me conteste si porque la gente se enferma quiero saber no me quiero ir de este mundo sin saber porque la gente se enferma después que está dentro de un expediente porque porque es que se enferma la gente porque tú no te enferma antes y tú me dirás no hay que uno se enferma así de repente sí pero qué coincidencia que todo el que está metido en un expediente se le deteriora la salud la abogada de pagán ay Dios dijo como que prácticamente este país éramos responsables de todo de lo que le pasara a pagán todos nosotros que éramos responsables de lo que a él le pasara es decir que usted que estaba en su casa y él que estaba en la UISOE usted parece que estaba en la UISOE porque usted es responsable de lo que a él le pase porque él tiene problemas de esto de esto de esto de esto de esto de esto y de esto y me faltan dedos y entonces yo digo bueno pero es verdad cuando ya la persona tiene cierta edad se enferma de todo hasta que te miren cuando tú tienes cierta edad no te pueden mirar mucho porque hasta de que te miren te da una sirimba no sé tiene un misterio pero desde que te miran mucho te da una sirimba porque la edad no perdona pero aquí alguien tiene que decirme antes de que finalice hoy este programa porque la gente se enferma cuando lo meten en un expediente y comienzan los abogados a decir en el caso de Jean Alain dicen que la familia que la esposa y los hijos no lo ven que ya él está desesperado entonces yo quiero saber porque la gente cuando llega a los puestos no coge por las reglitas para evitar que haya situaciones complicadas y difíciles en el día de mañana cuando usted está en un sitio haga las cosas por las reglas porque yo lo que quiero saber también voy con esta es la segunda pregunta se mete en el olio y los cuartos que ellos se ganan por años se lo tienen que dar a un abogado pues yo estoy casi segura que un abogado de esos no se va a mover porque el abogado es un arma de doble filo me perdonan mis amigos que tengo muchos amigos abogados el abogado es un arma de doble filo cuando tú tienes cuando tú estás arriba en la cúspide que tú tienes cuarto y ese abogado sabe que tú estás podrido en cuarto y entonces cuando ese abogado escucha y está siendo demandado por desfalgar al estado dominicano porque si yo cuántos miles de millones de pesos él dice y sé entonces cada vez que tú mientras tú te desesperas más en la cárcel él está gozando no es que él está guapo porque tú estás en la chirola no es que él sabe que mientras tú te ayudas él va a guisar usted sabía eso mientras tú estás en la chirola él va a guisar porque si a ti te sueltan y eso se da rápido para afuera para tu casa él no le saca el máximo de los provechos es mientras el proceso porque cuando él te va y te visita tú le dices fulano pero vete a ver agiliza los papeles y esto tiene que dame tres billones entonces tú estás desesperado tú sabes que si tú no le das tres millones no hay nada yo te estoy diciendo tres millones yo te estoy poniendo una cantidad irrisoria porque estamos hablando de dólares entonces los únicos beneficiados aquí cuando hay esos procesos así con ese escándalo y esa farafernalia me tienen que darle tú eso cuarto al abogado eso nada más tiene una sola lectura se ve la cantidad de dinero que hay por detrás que permiten que abogados se carguen con su bolsa con su bolsa como si fuera Santa Claus andan con su bolsa Santa Claus anda con la bolsa de cuarto con la bolsa de juguete y estos andan con la saco normal yo no estoy diciendo nada del otro mundo para que no me vayan a poner guapos no estoy diciendo nada del otro mundo pero estar en la chirola le molesta al que está en la chirola el abogado está dame esto dame esto y si tú no le das eso tú sabes que eso es lo que se va a tardar más de la bolita del mundo tú no has oído casos que dicen pero ese caso tiene la vida entera en la justicia y que es lo que pasa o escuché un señor el otro día un señor común y corriente de la población se movió a un medio de comunicación y el periodista le pregunta y que es lo que le pasa y el caso suyo o cada vez que yo voy yo tengo mi abogado pero cada vez que yo llego el abogado mío me dice espérame aquí entra y parece dice él dice que parece que él se pone de acuerdo con el abogado del otro lado porque cuando él sale de allá para acá me dice camina vámonos todo funciona con dinero un caso de abajo no hay cuarto tú tienes que buscar un abogado de oficio usted no ve que el pobre cuando cae en desgracia le tienen que asignar un abogado de oficio con que tú has pagado un abogado además el abogado no va a defenderte así gratis y el papeleo con que hay que hacerlo y con cuarto entonces cuando tú ves abogado salir por un periplo haciendo un periplo por radio televisión por todos lados que fulano esto como muchos amigos de nosotros que andan por ahí dando periplo defendiendo al procurador esto que lo otro usted cree que él salió porque él es amigo del procurador para él ayudar al procurador no eso no están ni que por ser amigo del procurador eso están porque la millonada que se están metiendo en el bolsillo es así de este tamaño mire así este brazo y el otro así de este lado y usted lo mide de lado a lado y lo calcula en dinero para que usted tenga una mínima idea que esas defensas no se dan de manera fortuita sino que eso forma parte de una negociación yo te defiendo hablo muchísimo embuste digo muchísima parafernalia porque ese es su papel y tú me vas dando los cuartos yo te voy amamantando dame cuartos dame cuartos dame cuartos y así es que funciona este sistema el que no lo entienda ni esté claro de cómo que funciona este sistema por eso todo el que haga fechoría tiene que tener su porcentaje de abogado y que esto va a ser para abogado el día que yo caiga y todo aquel que haga lo mal hecho tiene que saber que lo suyo viene lo que usted no puede hacer es enfermarse porque ya estamos hartos de escuchar gente que desde que lo meten en un expediente se enferman y a los abogados que van para los medios de comunicación a decir mi defendido mi defendido y mi defendido se está decacarando mi defendido tienen que saber que ya estamos hartos de eso para que vayamos poniendo cada cosa en su lugar y no haya ningún tipo de inconvenientes voy al corte regresamos de inmediato con más hay muchas cosas que compartir con ustedes en este viernes 20 de agosto 2 2 2 3